¿Chile es mascota? ¡Sí! ¡Tengo una! ¡Esta es mi loro! ¿Sabes lo que puede ser mi loro? ¡No! ¡Na na na na! ¡Na na na na! ¿Tienes mascota? ¡Sí! ¡Tengo una! ¡Esta es mi camaleón! ¿Sabes lo que puede ser mi camaleón? ¡No! ¿Tienes mascota? ¡Sí! ¡Tengo una! ¡Esta es mi hamster! ¿Sabes lo que puede ser mi hamster? ¡No! ¿Tienes mascota? ¡Sí! ¡Tengo una! ¡Es mi tortuga! ¿Sabes qué puede ser mi tortuga? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!